Bueno, en los arreglos que vais a hacer vais a tener dos sucesos, A y B. A ver cómo le ponemos los colores. La intersección de los dos sucesos es la probabilidad que ocurra uno y el otro. Sería este área de aquí. Por ejemplo, si A es el suceso, sacar par al tirar un dado y B es el suceso, sacar más de 3. Sacar un número par sería el conjunto 2, 4, 6 y sacar más de 3 sería 4, 5 y 6. Entonces, la intersección de los dos conjuntos sería la probabilidad de que salga par y además mayor que 3. ¿Qué números están a la vez en este conjunto y en este conjunto? El 4 y el 6. Entonces, el conjunto de intersección es 4 y 6. La unión de dos conjuntos. Escoge a todos los que hay aquí. ¿Cuál sería la unión de todos los conjuntos? Serían los que están en uno o en el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que un número sea par o más de 3? 2, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ahora, y ahora vamos a los numeritos, que es lo que nos gusta. La probabilidad de A intersección B, ¿cuál sería? Hay 6 posibilidades. De que sea par y mayor de 3 sería 2 de 6. Y de que sea par o mayor de 3 sería 4 de 6. ¿Vale? Voy a dibujar los números ahí. Para que veáis lo que quiere decir cada cosa. Me quito un poquito esto. Y voy a dibujar. Voy a poner cada número en su sitio. Empezando de adentro a afuera. A ver, ¿qué números son a la vez? Pares mayores de 3. El 4 y el 6, ¿no? En el conjunto A. Y me falta el 2, que estaría aquí. Y aquí me falta el 5, que estaría aquí. ¿Vale? ¿Cuántos números hay en la unión? Hay 4 números. 4 de 6. ¿Cuántos números de intersección? Los números. 2 de 6. Y fuera estarían los números que no cumplen ninguna condición. 1 y 3. 4 de 6. Formulita. Formulita de esta cosa, tenéis que saber que la voy a usar seguro. La probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de un suceso, más la probabilidad del otro suceso, menos la probabilidad de la intersección. ¿De dónde sale esta fórmula? La unión es todo esto que hay aquí dentro. Sería la unión, la suma de este trozo, más este trozo, pero si cojo y sumo los dos trozos, estoy metiendo la intersección dos veces. Por eso le voy a irte una vez aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, voy a calcular la probabilidad de la unión. La probabilidad de A, 3 de 6. La probabilidad de B, 3 de 6. Y le quito la probabilidad de intersección, que es 2 de 6. Y fijaros que me queda, 4 de 6, que es efectivamente lo que me sale sin usar la fórmula. Esta fórmula la voy a tomar. Un poquito más. Otras cosas que os van a pedir los problemas. Pues es la probabilidad de A y no B. En este caso, sería. De que sea. De que sea par y menor o igual que 3. De que sea par y menor o igual que 3, ¿cuál es la probabilidad? Par y menor o igual que 3. Solo el 2. La probabilidad de esto sería 1 de 6. Voy a intentar sacar una fórmula para poder calcular esto. Sin tener que mirar cuáles son los cómulos. La probabilidad de A intersección no B. María, ¿cuál era? Esta. ¿Se acuerda de la fórmula o no? Probabilidad de... La probabilidad de A en un ser... No, si es la unión, pero la unión no es. Ahora cuando termine el vídeo te pego. La probabilidad de A y no B es la probabilidad de que sea A, es decir, que está aquí lento, pero que no sea la intersección. Es decir, que sea solo de A. Y fijaros que solo A hay un número que es el 2, por eso la probabilidad es un sexto. Esto sería... Esto sería... Esto es... La probabilidad de A, que es... 3 sextos... Menos la intersección, que es 2 sextos. Estas son las fórmulas que tiene que aprender. Esta... Esta... Y esta. ¿Qué más fórmulas hay, María? La... La acondicionada, ¿no? Sí. No, no.